Según el último reporte de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, el Estado de Veracruz ocupa el primer lugar a nivel nacional por nuevos casos de SIDA, el segundo por VIH y el tercero por tuberculosis, este último relacionado con las dos anteriores. Por si acaso estos escaños no parecieran alarmantes, en los hospitales veracruzanos existe foco rojo por muerte materna y mortalidad femenina, con pacientes portadoras del virus. A decir de Patricia Ponce, coordinadora del grupo multisectorial de VIH-SIDA, en los últimos cuatro años no ha habido una sola campaña de prevención y estrategia en salud que detenga la epidemia que ya se registra. Es un problema que tiene que ver con promoción, educación y prevención para la salud. Yo creo que el problema se va haciendo una bola roja, un foco rojo como es el que actualmente nos encontramos. La activista hizo un llamado incluso al Congreso de Veracruz de no criminalizar a portadores del VIH-SIDA, haciendo alusión a la propuesta de la diputada de Morena, Jessica Ramírez, de reformar los artículos 157 y 158 del Código Penal con detener y multar a aquella persona que contagie de una enfermedad grave a otra, como lo son hepatitis, herpes, sífilis, gonorrea, tuberculosis y SIDA. Tenemos un Congreso del Estado que pretende nuevamente criminalizar a las personas con VIH. Meterlos a la cárcel, los que debían estar en la cárcel son ellos, porque no están posicionados frente a una epidemia como la que tenemos, porque no destino un presupuesto etiquetado para la prevención, para la calidad de la atención. Entonces, si tú te das cuenta, si adquieres VIH te voy a meter a la cárcel, pero por otro lado el sector de salud no te da condones. Bueno, es como un pensamiento equisofrénico. La meta de las autoridades estatales para este 2019 era entregar 6 millones de preservativos, pero por un error administrativo, al mes de octubre únicamente la distribución ha llegado al millón. Dice Onucida que para 2030 nacerá la última generación de niños con VIH, pues eso será en el primer mundo, porque en el Estado de Veracruz es una epidemia, insisto, que pasó de estar en las grandes ciudades y de ser una epidemia básicamente masculina y hoy la tenemos concentrada en amas de casa, la tenemos en jóvenes universitarios y el otro punto que no estamos viendo es el VIH en los pueblos rurales e indígenas. Con imágenes de Eliaquín Salazar para Meganoticias, Mitzi Cordero.